Buenos días. Aquí, 2 de septiembre del 2022, viernes, 7 de la mañana. Ahí al fondo, el balcón del Mediterráneo. Y la estatua, el monumento Roger de Lauria. Y bueno, el rojo del amanecer. Y bueno, sigamos. Esto es un pasadizo, una rampa que se creó para los Juegos Olímpicos del Mediterráneo. Bueno, la verdad es que comunica la playa con la Rambla de Tarragona. Una buena obra. Aunque para algunos fue un despilfarro de dinero. Gracias. 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 Gracias.